¿Qué me diría a mí misma antes de entrar a los knockouts? Sencillo, la gracia del Señor es mi carta de presentación. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúmbiame con tu amor, rompéame. Cúmbiame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. En yo iré a tu amor. ¡Felicidades! ¡Felicidades!